Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Mario Cristo! ¡No me loco! En Proverbios 5.23 nos dice la Escritura, El hombre se alegra con los dichos de su boca, y la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! Muchas veces los predicadores, cuando bajamos de allá de predicar en el púlpito, nos acordamos de una palabra, ¡ay, si yo hubiera dicho este versículo! ¡Me faltó este versículo! Con este se hubiera yo cerrado con broches de oro. Órale a Dios, ayuna, para que Él ponga en tu boca la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes, y serán diez veces mayores que antes. Ninguna religión puede cambiar usted.